Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Continúa subida de divisas en el mercado informal cubano. La MLC se cotiza 121 cub, mientras que el euro a 124 y el dólar a 112 pesos cubanos. El joven cubano Armando Sardiña Figueredo, condenado a trabajo correccional por manifestarse pacíficamente el 11 de julio del 2021, fue detenido este pasado miércoles, minutos después de salir en libertad tras cumplir 10 meses de labores en agricultura. Me acaban de dar de libertad y camino a mi casa. Tres patrullas me llevan para la oncena estación de policía con excusa de que debo una multa. ¿Qué creen de esto? Informó en Twitter Sardiñas Figueredo. Niegan aves corpus a José Daniel Ferrer. Cumple 31 días desaparecido. Con la denegación del recurso, la familia del líder opositor y prisionero a la Primavera Negra cumple 31 días sin noticias suyas, por lo que lo consideran como desaparecido por la fuerza represora del régimen cubano y temen por su integridad física y psicológica. Maltrato a niños y padres en el cine Yara. Podemos ser los cubanos tratados con dignidad. Los trabajadores de la institución estaban sacando a padres y niños del portal del Yara para que se colocaran en una fila inmensa que se hacía a lo largo de la calle 23 bajo el sol. Todo esto con el fin de dejar despejado el portal del Yara para que entrara con total comodidad de la delegación de los padres y los niños del personal diplomático que viven a isla. Padres y niños estaban afuera del sol, aglomerados, irritados e indignados. Muchos niños estaban llorando y otros se tapaban los oídos porque ya no aguantaban más. Periodista oficialista denuncia la falta de higiene y profesionalidad en policlínico de La Habana. Un periodista oficialista denunció la falta de higiene y profesionalidad en policlínico Mario Escalona, situado en el reparto alarma en el municipio Habana del Este. Aterrorizados y con la boca abierta quedaron los pacientes, no por la mala atención de la recepcionista o porque no habían instrumentos esterilizados, sino porque trajeron el rollo de papel para esterilización arrastrado por el pasillo, dijo el periodista. El gobernante cubano Miguel Díaz Canel y su esposa Liz Cuesta visitaron este pasado miércoles la piedra donde se encuentran los restos del dictador Fidel Castro en Santiago de Cuba. Según se informó en la cuenta de Twitter de la presidencia de Cuba, la visita al cementerio de Santa Ifigenia incluyó también homenaje a José Martí, Carlos Manuel de Céspedes y Mariano Grajales. El mandaterio se inclinó hacia adelante y puso sus manos en la tarja, una actitud de reverencia similar al gesto que hiciera el comandante Ramiro Valdés en mayo, que generó multitud de memes en redes sociales. Familiares del preso político cubano Andy García Lorenzo aseguran que no se callaron ante las intimidaciones de la seguridad del Estado por exigir la libertad de aquellos que permanecen tras las rejas después del 11 de julio. Queremos denunciar este circo, no nos vamos a callar, nos van a tener que meter allá adentro en la cárcel, dijo López a través de un video publicado en vivo a través de su Facebook.